Bueno en esta oportunidad amigos quiero compartir con ustedes todo lo que he agarrado en este lugar Si ustedes pueden ver hay camaroncitos, hay pescado, hay sushi, entre otras cosas Y también nos podemos dar el lujo de agarrar cangrejos gigantes Acá también tenemos una sopa agria con otras cositas Y todo esto amigos solo pagué la entrada por 10 dólares Pero quieren ver que es lo que puedo agarrar adicional por los 10 dólares Bueno acá se los voy a presentar Pues acá tenemos lo que es el como son los buffets acá en Estados Unidos Pues bien acá estamos en una sección como lo pueden observar ustedes en pantalla Todo esto yo puedo agarrar lo que yo quiera Se imaginan todo lo que está acá Esto es una parte como decimos la cruda o algo O sea la parte que hay cosas que realmente a mi no me gustan Pero para ustedes que van a ver este video Quería compartirles miren pulpo Esto si es delicioso lo que es el cangrejo Todo esto y aquí están el tomate, el terpino Lo que ustedes quieran con sus respectivos aderezos Pueden ver todo esto Lo pueden ustedes tomar lo que ustedes quieran Esa es la primera sección Hoy vamos con la segunda sección que está acá Miren esto es lo que hay Miren rollitos Si quieren más Miren También si quieren los amantes de las alitas Allí hay También miren También hay carnita de cerdo Papa frita También hay camarones empanizados Miren De todo Un poquito Esta es la segunda sección Hoy vamos A esta otra sección Donde pueden agarrar Pancito Pueden agarrar más carne Chile con otras cosas Aquí tú puedes preparar También tu porción De pescado Y esto Que es una delicia Los Z Con otras cositas Esta otra cosa También me gusta Y tenemos hasta Algunos Eso creo que Pizza Pero bien La parte que a mí me encantaría Compartir con todos ustedes Es esta Miren Por los 10 dólares Yo puedo agarrar Todo lo que yo Quiera Y Bueno Aquí está Lo que son Las Para estar Quebrando Pueden verlo Miren Todo lo que yo quiera Por 10 dólares Aunque le parezca Increíble Pero así es Miren Todo esto Hay sopas Están cuatro tipos De sopas Esta es una Esta es la sopa de huevo Y esta que no sé Que son Pero aparte de eso Tenemos Esta otra sección Como la pueden ver Miren Aquí hay Hongos Aquí hay otro tipo De De preparaciones También hay Pollo Como se llama No me acuerdo Como se llama Este pollo Pero ustedes ya saben Se van a acordar De los nombres De toda esta comida Todo esto Yo puedo agarrar Por una cantidad De 10 dólares Más Lo que es La La El pago De la bebida Miren Y aparte de eso Ustedes saben En el zarpador Cuanto vale Los sushi Miren acá Yo puedo agarrar Toda la cantidad De sushi Que yo quiera Toditito Les aseguro Que con esto Debengo los 10 dólares De la entrada Solo con lo que estoy mostrando No digamos Con estas otras delicias Miren Miren que delicias Para los que viven Acá en Estados Unidos Es algo trivial Pero para los que Venimos de visita Acá Podemos también Hacer nuestra Las propias combinaciones Como lo pueden ver Cotiña Carne de fresca Carne de cerdo Cebolla Brocoli Imitación de carne De cangrejo En fin De todo Un poco Y acá El joven que está acá Solo está listo Para que Nosotros hagamos La combinación De todo eso Y lo lleve A este lugar Acá Está esto Calientísimo Que solo es De Ver los ingredientes Y a ellos Te hacen un solo show Acá Están los aderezos Adicionales Pero no solo es eso Después Que te ha dado La gran comilona Puedes agarrar Los postres Y aquí Están los postres Miren Aquí hay Este es Nutella Para los amantes De la Nutella Las gelatinas O si quieres Un poco Para la Revención De agarrar Miren Todo esto Puedes agarrar De melocotón Miren Piña Sandilla Miren Miren Todo esto Pueden agarrar Así que Aparte de eso Si ustedes quieren Para aquellos Que les encanta Todavía podemos Agarrar Con solo Ver todo esto Creo que varios Ya se llenaron Pero en fin La idea es Compartir con ustedes Todo Lo que Se puede deleitar Con 10 dólares Increíble Pues claro Que si Porque la verdad Esto es Para aquellos Con melones Si quieren También todavía Pueden agarrar Toda la cantidad De sorbete De chorro Aquí están Los tonos Como los pueden Apreciar Y listo Así que Si te gustó Este video reportaje No dudes En compartirlo Con tus amigos Y es una De las cosas Curiosas Que hay Acá En Estados Unidos Así que Con estas imágenes Me despido Y nos vemos Hasta el próximo Video reportaje Hasta la próxima Bye bye